Miren, esto es injusto. Acá estamos en las filas desde las 8 de la mañana, que soy yo. Y no nos quisieron atender. ¿Por qué? Porque dicen que hasta las 12 nomás en los trámites y la gente. Y encima todo esto, o sea, acá una señora con alto riesgo y que no la... Y teniendo un hijo discapacitado, no la quisieron atender porque ya cerraron la ventana a las 12 justito. No sé si puede ser. Es injusto porque estamos de las 8 de la mañana acá y no nos hacen nada. No puede ser acá. A ver si alguien puede. Según ellos, no puede. Doñita, ¿cómo era que nos has dicho ahí en la puerta? No sé si se puede, ustedes ponen acá para que lo agarremos. Lo hagamos en el Facebook para que ellos aprendan. Es injusto que no hagan.